José Luis Buenas noches doctor, buenas noches a todos aquí la pregunta sería probablemente se vea en clases posteriores en cuanto al modelo de gobierno de Iturbide que se presentaba como monárquico moderado ¿hasta dónde cree usted que ese sistema hubiera se puede decir sobrevivido en el México si en caso de que Iturbide hubiera continuado en nuestro país antes de que la conspiración mazónica considerando el enorme poderío demográfico político, mineral marítimo México es uno de los países más privilegiados de la tierra por muchos motivos y por eso se ganó el odio feroz de la anglósfera hubiera sido difícil mantener la forma de gobierno monárquica moderada de hecho moderada porque había un congreso no era una monarquía absoluta como la de los reyes de la ilustración era una monarquía parlamentaria había congreso y de todas maneras dice San Agustín dice Santo Tomás de Aquino en uno de los libros más fascinantes que yo le haya leído que la forma que la única forma humana y excelente de gobierno es la monarquía cristiana yo la hubiera defendido como lo dijo él hasta con la sangre del último mexicano pero él ignoraba lo que ahora muchos mexicanos sabemos sobre todo los que sí leemos que la masonería había infiltrado la nueva España desde un siglo antes y que ya tenía un poder político y económico enorme incluso estaba la propia iglesia ya empezaba a sufrir la infiltración masónica entonces debido a ese factor de infiltración básicamente mi respuesta es que hubiera sido imposible sostener por varias dinastías por varios períodos por así decirlo la monarquía iturbidista pero de que de todas formas la monarquía es la única forma humana la mejor forma humana de gobierno eso ni duda cabe porque es una de las tesis principales del doctor de doctores santo Tomás de aquí con eso contesto tu pregunta si no hubiera costado mucho esfuerzo pero de haber tenido Iturbide una visión concreta específica profunda de quienes lo rodeaban y él hubiera aplastado a Santana o hubiera hecho tal vez lo mismo que con Guerrero ofrecerle rendición no lo sabemos él hubiera no existe ¿no? en fin bien ¿quién más quiere preguntar? a ver tenemos aquí en el chat perdone doctor si Carlos Alvear Acevedo dice que fue el congreso el que votó por él para que fuera emperador si el congreso lo ratificó pero el que lo lanzó desgraciadamente ahorita no me acuerdo del nombre fue un cabo un cabo de su ejército fue el que comenzó a gritar Iturbide emperador Iturbide emperador y después vino la ratificación por el congreso es verdad lo que dice Carlos Alvear pero la idea surgió de las filas de su ejército no lo instigó él él no se lo esperaba ni quería hacer de hecho Iturbide lo que quería era traer a uno de los hijos del rey de España para que gobernara es cierto es cierto bien hace Ricardo un comentario interesante dice que el problema era que unos años antes en España la casa de Austria los Habsburgo habían salido del gobierno y había subido una rama de los Borbones bajo los Austria los gobiernos habían mantenido impuestos muy bajos y gobiernos muy austeros enfocados en buscar el bien de la población pero cuando llegó el gobierno de los Borbones a España las arcas del imperio español en su momento una de las más ricas del mundo el rey Borbón y sobre todo su vanidosa y superficial esposa se acabaron las arcas de España en menos de 10 años para mantener el tren de vida lleno de oro peli fastuosidad de los gobiernos Borbones España empezó a subir los impuestos no sólo a España sino a todos los virreinatos pero cuidando de subir los impuestos sólo a los criollos de ahí que los criollos de los distintos virreinatos buscaron la independencia ahí está la verdadera razón de la aparente opresión del gobierno de España a los virreinatos muy valioso el comentario bienvenido lo que dices dice José Luis que en el libro del doctor Abascal en el mío sobre Iturbide aparecen los principales puntos del tratado de Córdoba cierto y las tres garantías en detalle independencia religión unión y Bolívar si tienes estatuas en México mientras que Iturbide es ignorado en gran parte del territorio nacional Iturbide si tiene no si tienes si con acento en la i tiene estatuas en México mientras que Iturbide es ignorado en gran parte del territorio nacional cierto el colegio Simón Bolívar pertenece a la Salle pues sí pero se nota que no sabían historia cuando lo fundaron y cuánta sangre mexicana hasta la fecha se ha derramado en nuestro México muy cierto bien qué otra pregunta comentario aportación quieren hacer adelante todavía nos quedan unos pequeños minutos bueno yo ahora les hago una al conocer esto que empezamos a conocer sobre Iturbide qué sensación les deja qué sensación les causa que me platican aquí está José Luis dice muy alertadamente que fue Pío Marcha el sargento del regimiento de Celaya que instigó el grito de viva Agustín primero emperador de México correcto José Luis muy acertada tu aportación la sensación que a mí me deja doctor es que toda mi vida viví engañado mira qué raro qué extraño vivir engañado en este país pues todo el tiempo me dijeron que Miguel Hidalgo había roto cadenas y que había sido libertador y que bueno pues en fin ya platicaremos del cura Hidalgo qué triste figura qué figura tan triste y tan patética es Miguel Hidalgo sabes cuál fueron cuál fue el grito de Dolores sabes qué dijo el cura Hidalgo en la noche del 15 a del 16 de septiembre imagínate que el peje haciendo honor a su personalidad psicopática el próximo muy cerquita ¿no? el día 15 en la noche del grito va a salir si quiere repetir la historia del cura va a tener que gritar estas tres cosas primera vamos a matar gachupines no viva fernando séptimo quién era fernando séptimo el rey de España ahora tendrá que gritar viva juan carlos primero o segundo no sé y tercer grito viva la virgen de guadalupe ese es el grito de Dolores díganme dónde está la independencia en la mente de Hidalgo o nunca nunca lo han gritado históricamente eso fue lo que dijo Hidalgo testimonios de la época sobran bueno el que lo testificó fue nada menos que Ignacio Allende Ignacio Allende pensó en fusilar a Hidalgo porque andaba matando gachupines con lo moloco en Guadalajara mandó juntar a los 50 hombres más ricos de Guadalajara 50 o menos un poquito menos un poquito más les robó todas las posesiones que les pudo robar más oro dinero joyas etcétera y luego los fusiló porque eran españoles por eso los mató porque eran españoles ahí tienes a tu cura Hidalgo a que no sabías eso de la bataza de Guadalajara no no sabía bueno así nos miente este miserable gobierno desde que se instaló en 1824 después un periodo muy breve perdón sí es como dice el dicho pues la culpa no del indio sino del que se lo hace compadre no entiendo yo por qué este personas de aquellos tiempos que sabían la verdad por qué dejaron que se propagara tan tan feo esa mentira al grado de que ha avanzado a estos tiempos que vivimos hoy dice Volter mientras más ignorante es un pueblo más adora su verdur pues sí esa es la verdad ya lo he visto con los chairos que están acá que les digo que el peje y lo adoran y lo defienden con uñas y dientes mientras los mantienen en la pobreza a ver fíjate nada no se han dado cuenta yo no conozco ningún chairo que se haya dado cuenta de esto cuando el dólar hace unos meses estaba a 16.25 les daban 3.000 pesos cierto ahora que está a 20.50 les siguen dando 3.000 pesos en realidad cuánto poder adquisitivo han perdido no pues el 25% del 20% y no se dan cuenta claro no dice matemáticas como para decirle óigame no ahora te me tendría que dar usted 4.000 y mucho menos esperemos que toda la chairisa se junte para pedir que su mesada sea indexada al dólar no tiene la menor idea de que hemos perdido bueno mi esposa lo nota al ir al súper estamos pagando de un 20 a un 25% más que hace unos cuantos meses no y la que se nos viene va a ser peor vamos así pero no lo quieren ver yo les digo es que mira todo está al alza así pero ya tumbaron al poder judicial y aplauden también contentos bueno pues ya cuando les caiga el chahuizle del poder judicial dirigido por el narco comprado por el narco con jueces puestos por el narco a ver cómo les va lo peor del caso que le digo lo peor del caso que me llevan entre las patas ustedes porque ustedes fueron los que votaron por ese monstruo que está ahí gobernando sacaste la palabra de la boca monstruo monstruo hasta se me huele a piropo sí la verdad sí nos falta todavía que haya un milagro eh y les pido a todos que se pongan de rodilla pelona a pedir que ocurra ese milagro el milagro es que los cuarenta y tres senadores como un solo hombre voten por el no los cuarenta y tres senadores de oposición que ya dijeron que van a votar todos por el no pero yo temo que alguien se raje o que alguien no llegue puede estar ofreciendo mi amor o es más estoy seguro que hasta el peje puede mandar tirar un avión para que alguien no llegue ya ha sucedido pero si están los cuarenta y tres el próximo lunes para el miércoles sabremos que habremos salvado bueno que ellos habrán salvado a México del peor desastre de los últimos doscientos años el poder de un solo hombre y peor aún de un solo hombre tras bambalinas y de una y de una sola mujer entre comillas mujer en Palacio Nacional ay no pues ahora sí que hay que ponernos el cinturón de seguridad porque se nos viene la noche ¿por qué? ¿cómo que por qué? ¿por qué la mujer? ¿y no es Claudia Sheinbaum mujer? bueno ah tú te refieres a Claudia Sheinbaum sí sí pero no va a ser más que la títere de aquel no claro claro ya entendí oiga doctor y no hay posibilidad que se le suba la cabeza a la Claudia la soberbia no sabes cómo le pido a Dios que se le suban los humos de la soberbia nomás que se vea con la banda presidencial al espejo y que diga aquí mando yo pero mi temor es que ella pudiera ser peor que el mismo peje pues yo también la verdad porque es atea por supuesto es extranjera y es mazona tiene los tres agravados trabaja para la basílica si ya lo dijo que quería cerrar la basílica perdón para acabar con el fanatismo Alejandro se está olvidando decir que es judía y y el comunismo es obra de los judíos cierto Alejandro es judía judía extranjera mazona y y bueno es la suma de todos los males no porque le permitieron ser presidente porque que le permitieron ser presidente si no es nacional ella no es mexicana tienes la trampa del peje exacto por ahí hubieran empezado verdad pero la palabra del peje es como si fuera palabra divina en este país con la bola de chairos que lo adoran los peje fans no son peje adictos y cuando digo peje adictos me refiero a que son peores que cocainómanos parece que perdieron el juicio y ya tienen dañado el sistema nervioso así como maduro que ya cambió la navidad para octubre dice si para que haya más bailongo dijo al rato ese nos va a cambiar todo la cuaresma y todo bueno ricardo serías el último participante para poder estar puntual con la cita con mi hijita adelante ricardo ok miren aquí hay hay unos pequeñísimos detalles esto es en cuanto al gobierno de la monarquía la democracia como tal fue inventada por los mazones bueno si es cierto dice no que la democracia griega si la democracia es posible cuando los cuando es en ciudades y pequeñas o sea en comunidades en donde todos se conocen en donde todos saben y aún así no era universal sino nada más estaba dada a aquellos que tenían la capacidad de conocer realmente los problemas de la ciudad te diré como decía aristóteles el gobierno de la ciudad debe darse a los sabios virtuosos sí o a los virtuosos sabios exactamente corrigiendo a Sócrates que había dicho que el gobierno de la ciudad habría que dárselo a los sabios y Aristóteles dijo y qué tal si no son virtuosos exacto continúa entonces este el la mejor forma de gobierno a lo largo de todo lo que ha existido ha sido la monarquía de hecho el gobierno del imperio austrohúngaro hasta antes de la primera guerra mundial era uno de los países con mayores libertades y con más bajos impuestos en todo el mundo en la Rusia zarista le echan muchas cosas pero ya cuando han hecho estudios recientes dicen no es que en la Rusia zarista se vivía muy bien había pequeños grupos que vivían mal pero eso siempre sucede siempre hay pequeños grupos que viven mal realmente viven muy bien lo que sucedió fue que en la en la primera guerra mundial se dieron una serie de factores en donde hubo hambruna las derrotas fueron terribles sin embargo y el zar que estaba en ese momento consideraba que era una misión religiosa derrotar a los alemanes por más de un motivo no me voy a meter ahorita por más cosas este entonces consideró que era más importante derrotar a los alemanes que conservar la vida de los rusos entonces pues si morían en por miles por cientos de miles pues se terminaron por rebelar pero ya había hambruna ya había situaciones realmente realmente los gobiernos los dos países con mejores gobiernos al inicio de la primera guerra mundial era el imperio austrohúngaro y este y rusia y antes de la unificación alemana italiana digo el lugar en donde mejor vivía la población eran los estados vaticanos así pero por muchísimo por muchísimo y eso no niega la participación de las gentes pero en el ámbito que les corresponde por eso es que bajo todos los imperios católicos lo que era el municipio o el equivalente provincia como le quieran llamar en otros lugares ahí sí participaba muchísimo la gente en las decisiones del día a día y era ahora sí que todos los principios de la de la doctrina social de la iglesia eran aplicados en esos reinos y realmente se vivía increíblemente bien yo la verdad yo creo que después de tantos fiascos que nos hemos llevado con la democracia antes o después tiene que volver la monarquía ojo la monarquía católica porque cuando le quitas porque el católico se vuelve una tiranía porque la monarquía católica siempre ha estado limitada por los principios de la iglesia y por los principios de las universidades que eran que siempre fueron considerados como ahora sí que como los think tanks de ahora pero eran su palabra era casi ley en Francia y aquí en España la universidad de Salamanca y otras universidades así cuando las tres decían sabes que la cosa es por aquí ni los reyes se atrevían a negárselo entonces como realmente la monarquía era limitada pero para bien era que vivían también esos países yo creo espero que regrese la monarquía bajo esos principios insisto eso es un querer hasta ahí la dejo cierto muy bien me gustaría despedir al grupo leyendo algunas de sus mejores participaciones dice por ejemplo Fernando González que nuestros gobernantes están apartados de Dios no lo conocen su corazón está en otro tesoro que no es Dios y también muchos de nosotros honramos a Dios con la boca pero nuestro corazón está lejos de él eso mismo dijo Jesús a los escribas y fariseos hay que revisar el ideario de Iturbide como inspiración para hacer frente a la cuatrota destructora a la cuatrota destructora lo haremos lo haremos en este ciclo de septiembre en lo que vivimos no es democracia como los griegos las mujeres no votaban ni tampoco cualquier persona era un consejo de ancianos respetables personas de vida honesta los chapulines que se pasan a morena son una traición a la representación pública nos dice Héctor Rosales y Alma dice algo muy valioso por cierto les quiero presentar de una vez a Alma levanta la mano Almita hola ella es una maestra en historia doctor doctora en historia está optando por su tesis tiene una tesis que estoy revisando para doctorado verdad Almita en historia y nos va a dar una participación genial sobre el cardenismo le pedí que esté muy lista para que en octubre empezando octubre nos dé una charla sobre cardenismo nos va a dejar fascinados a todos porque ella domina la materia como ninguna otra persona que yo conozca así que aproveché de una vez para presentarte Alma bienvenida al grupo y ella nos comenta que el congreso en el congreso votaron para que Agustín Iturbide fuera emperador y votaron por él al unísono todos juntos estuvieron de acuerdo en que Agustín fuera emperador y después todos ellos todos ellos juntos lo traicionan y lo desconocen cosas veredes miocito cosas propias de nuestra historia bueno dice Héctor que recuerdo que inicialmente Poincet creyó que lo podía comprar a Iturbide envió cuando vio que no buscó a Santana para el plan de Casamata cierto muy bien rapidísimo Alex la última y nos vamos así gracias bueno nada más completando la idea de Ricardo acabo de ver una hace pocos días pocos semana y pico que realmente no existía el absolutismo de los reyes como se planteó en la mentira de la revolución francesa que el poder del rey estaba muy promediado con el poder de los aristócratas de los gremios y de la iglesia y que él no tenía para nada la posibilidad de actuar de un modo absoluto bueno pero si te recuerdo que hay un periodo en Francia que se llama el de los reyes del despotismo ilustrado sobre todo aquel famoso rey que dijo después de miel diluvio luis 15 y de veras fue el diluvio viendo la revolución francesa con la falsedad la mixtificación de la pseudo democracia que ahora impusieron prácticamente en todo el planeta y que es una trampa gigantesca de la cual hablaremos en su momento yo nunca he estado de acuerdo en que mi voto valga lo mismo que el de un es verdaderamente inaceptable y absurdo perdónenme que suene muy elitista pero no puede compararse el voto de una persona que cuando menos tiene secundaria de aquel que no sabe ni leer ni escribir esa es la gran trampa de la democracia que inventó la revolución francesa para destruir a la patria al rey y a la iglesia y a la sociedad obra mazónica 100% mazónica la revolución francesa y acá nos la tragamos enterita bien pues nos vemos el lunes queridos amigos para nuestra temática propia de los lunes en el ámbito teológico espero seguirlos logrando sorprender que tengan un bonito fin de semana por ahora me despido y sean que tengan un feliz fin de semana dios los bendiga dios los acompañe sean felices sean virtuosos buenas noches buenas noches que viva Cristo que viva Cristo gracias buenas noches que viva Cristo que viva Cristo